Sintonizanos este martes 12 de julio a las 16.30 horas a través de www.cancunchannel.tv Se transmitirá en vivo la visita del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, con motivo del triunfo histórico del gobernador electo, Carlos Joaquín González, y estarán acompañados de diputados municipales y regidores electos del Partido Acción Nacional. Recuerda, este martes 12 de julio a las 16.30 horas. Gracias.